El Atlántico Mira a tu alrededor, personas de otros países por las calles de tu ciudad. Pues sí que ha cambiado este barrio. Solo en mi blog hay dos familias. Si pude cruzar el Atlántico, esto no puede ser más difícil. Venga, yo no puedo creerlo, pero no puedo creerlo. No puedo creerlo, pero no puedo creerlo. No puedo creerlo, pero no puedo creerlo. Participa, escribe a info.muga.org o llama al 943-3218-11. Busquemos maneras de convivir. Subtitulado por confusion